La celebración del Día de la Fantasía no solo estuvo dirigida a los niños, los adultos mayores también la hicieron suya. Muestra de ello la actividad desarrollada en el transcurso de esta semana en el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio. Para que ellos como que se integren y permitir de que se distraigan, igual hay muchos adultos que no les tocó como vivir esta época. Entonces se hicieron como antifases respetando la personalidad de cada adulto mayor, respetando su integridad. En su gran mayoría participaron, algunos que no participaron fue por su condición de discapacidad. Y también es un trabajo muy lindo porque es un trabajo intergeneracional, o sea de jóvenes, adultos y adultos mayores. Esta actividad promovida por Salud Pública del Hospital San Juan de Dios de Sonzón contó con el apoyo de la empresa Aguas del Páramo y de los estudiantes de la especialidad Hogar Geriátrico de la Institución Educativa Técnico Agropecuario y en Salud de Sonzón. El trabajo que hace el equipo de Salud Pública con el Hogar de Adulto Mayor precisamente busca eso, mantener la salud mental, mantenerlos alegres y mantenerlos cobijados, cobijados con afecto, con mucha salud y con mucho compromiso de unos jóvenes que también se han vinculado. Hemos hecho un trabajo también de vincular la pastoral juvenil, la plataforma juvenil, chicos de los colegios, para que haya un encuentro intergeneracional y que le permita a los adultos mayores sentirse acompañados y que ellos también vean lo importante de tener un buen proyecto de vida, de tener un compromiso con su propia salud y bueno, acercarnos y tener este hogar como nuestro. La empresa Aguas del Páramo de Sonzón hace presencia en esta actividad iniciativa de Salud Pública porque nos parece muy importante venir y traer un poco de bienestar y acompañamiento a estas personas. Nos vinculamos con unos souvenirs que se les van a dar a ellos como detalle y pues también compartimos un momento de esparcimiento con los adultos mayores. Independiente de que somos una empresa prestadora de servicios públicos, también dentro de nuestra visión y misión está esa responsabilidad social y creemos importante también que la empresa se vincule con este tipo de actividades. Esperando de igual manera que sean otras entidades y dependencias que se puedan vincular a estas actividades donde se lleva un poco de alegría a personas que están realmente muy solas. Ahora que viene la época de Navidad, aprovecho y invito a todas las instituciones, a todas las personas que se quieran vincular en la actividad navideña con las novenas. Es muy importante que somos una institución de puertas abiertas, que lo más importante es el bienestar y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores. Las personas o instituciones que deseen vincularse con la labor que se adelanta en el Centro de Bienestar del Anciano San Antonio de Sunzón pueden acercarse a sus instalaciones o comunicarse a través de la línea telefónica 869-1191.